emprendedores con empresas reales, porque hay mucho emprendedor sin empresa, eso es bastante curioso, así es que tenemos aquí años de experiencia con gente que tiene ya más de 10 años trabajando en internet. Es una mesa realmente lujo, moderada por una moderadora también igual de lujo, Dulce Colín. Voy a empezar aquí a mi lado, del lado izquierdo, con el señor Claudio Ocosio, de Maestros del Web, al señor Engel Fonseca, de Neurona Digital y Harren Media, al señor Gustavo Arispe, con Área Estrategias en Internet, y a Antonio Quirarte, de suempresa.com. Los dejo con ellos, un fuerte aplauso por favor. Hola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, casi noche. Y bueno, el tema es emprendedores en la red, y bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que hay muchos mitos alrededor del emprendedor, de la idea del emprendedor, hay mucho glamour, muchas ideas erróneas, entonces me gustaría que me fueran ayudando a aclararles al público estas ideas. Para empezar, pues no sé, se dice que en México es un país de emprendedores, que cualquiera puede abrir un puesto de tacos, y ya se dice que es un emprendedor, pero ser emprendedor implica muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, no sé quién quiera empezar a decir, a definirme, para ustedes, ¿qué es ser un emprendedor? Bueno, yo creo que ser un emprendedor es monetizar tu pasión, no lo que amas. A mí me sorprende mucho ver cómo hay gente que desarrolla negocios, simplemente porque empezó a hacer algo por necesidad, le agarró gusto y creció. Yo creo que un emprendedor no es alguien que simplemente está buscando crear o implementar una idea, para obtener dinero, creo que el dinero se vuelve una consecuencia, no puede ser el objetivo, no puede ser el fin a corto, ni incluso mediano plazo. Claro, si puedes vivir de lo que amas, maravilloso, pero yo creo que el emprendedor tiene que tener en su ADN mental, una dosis muy fuerte de colaboración, de cómo voy a ser útil a mi país, a mi comunidad, a X grupo de personas. Y curiosamente, siempre que piensas en ese atributo y piensas de esa forma, la generación de valor, y que no solamente es dinero, sino capital de conocimiento, empleo, bla, 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 siempre lleva a generar beneficios monetarios. Entonces, yo creo que hay que monetizar nuestra pasión, muchos de ustedes seguramente que nos escuchan, a lo mejor son fans de autos clásicos, o de Pokémon, o de Hello Kitty, o lo que sea, y que simplemente podemos aterrizar lo que amamos, tangibilizarlo, generar un ecosistema en torno a eso, pero que no sea el objetivo número uno del dinero. Yo creo que eso es el atributo principal que yo diría de un emprendedor. No sé qué piensen los demás. Bueno, si hay una perspectiva, creo que la mayoría de nosotros, cuando empezamos un negocio, más bien somos técnicos, es decir, somos muy buenos en algo. Es una perspectiva que yo he aprendido de un autor que se llama Michael Gerber, en un libro que se llama El mito del emprendedor, o E-Myth. Entonces, la mayor parte de nosotros somos más bien técnicos, somos buenos en algo, entonces iniciamos un negocio, pero en la realidad nos vamos dando cuenta que ciertas cosas de la administración del negocio no son tan sencillas o no nos gustan tanto. Entonces, tenemos que convertirnos también en administradores o gerentes, ¿no? Pero la realidad es que el verdadero emprendedor es el que se dedica a idear, a innovar, a estar creando, trabajando para su negocio, no en el negocio, digamos, porque tiende a un emprendedor, tiende a un técnico, más bien tiende a ser el jefe, el peor jefe, ¿no? Y quizás el empleado mejor pagado, pero la realidad es que no estamos emprendiendo, no estamos ideando cosas nuevas y solamente estamos a lo mejor replicando cosas que ya existen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues podemos aprender también, ¿no? Un emprendedor es el que innova, el que idea, el que crea cosas y que llega más allá del técnico. Bueno, pero también las escuelas de negocios están estudiando mucho la idea del emprendedor, no precisamente es un buen director, no precisamente es una buena cabeza, una organización. Entonces, en su experiencia, ¿cómo ha sido llevar o balancear ese doble rol, el del emprendedor y el del director? Porque cada uno es jefe de sus organizaciones. Entonces, pues un buen director necesita o tiene habilidades que a lo mejor un emprendedor no, y viceversa. Bien, efectivamente, como menciona, buenas noches, Gustavo, hay algo importante que diferenciar y es entre el emprendedor y el empresario. Para mí, el ser emprendedor es una etapa. O sea, no puedes decir, oye, tú que sabes, yo soy emprendedor, bueno, te la pasas siendo emprendedor toda la vida, o sea, quiere decir que no has hecho nada. O sea, emprendes, 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 ok. Igual emprendes y delegas, pero tiene que tener un fin. Ahora, no necesariamente tienes que emprender algo con fines monetarios. Puedes emprender una causa social y puedes considerarte un emprendedor. Pero también tienes que definir, o hay que definir, si quieres o ser empresario, que es completamente diferente y que coincide muy bien con lo que menciona Dulce. Por la experiencia propia, tengo ya 16 años que emprendí mi negocio. Les confieso, no me considero un emprendedor porque solo he creado una empresa. Me considero ahorita en este momento más bien un empresario que ya a bola de golpes aprendió justamente todas las habilidades gerenciales que tienes que tener. Entonces, sí, se inicia como emprendedor, tienes que tener las cualidades que ya bien mencionó Engel y que a dura de golpes te puede ir convirtiendo en un empresario o director y que no necesariamente te gusta o no necesariamente las tienes y es ahí cuando también tienes que decidir si delegas, dejas tu negocio para que alguien con mejores habilidades las continúe. Sí, en ese sentido, una pregunta, de aquí, ¿cuántos de ustedes están emprendiendo ahorita o están haciendo algo? Vale. Pues bueno, el primer reto que van a tener es básicamente el convencerse de que no lo van a poder hacer solos, ¿sí? O sea, necesitan un equipo detrás. Maestros del web, ya tenemos 14 años, lo cumplimos hace poco. Somos un equipo pequeño, no somos ni mucho menos empresarios, emprendedores somos porque hemos hecho algunos proyectos, algunos han funcionado, algunos no, pero tenemos un autoempleo al final, ¿sí? Hay que concientizarse de que posiblemente ese va a ser su final, ¿no? Un autoempleo donde puede que des trabajo a dos, tres personas y no vas a crecer porque no alcanzaste a tener esa capacidad para delegar y poder crecer y tener esa atracción para poder tener ese gran éxito que todos deseamos, ¿no? Como emprendedores. Y una de las cosas es, las escuelas de negocio, pues creas buenos empleados. O sea, es la verdad. Una escuela de negocios, jamás vas a... Hay algún emprendedor que salga de ahí, pero la mayoría son gente que se salieron de estudiar, que vieron la oportunidad y dijeron, mira, eso de quedarme aquí dos años más estudiando, ni de loco. Lo dejo de lado, dejo estudiar y emprendo. Y muchos de ellos han tenido mucho éxito, que son los que ya todos conocemos, ¿no? Pero más que nada es eso, es saber delegar, tener un equipo detrás, casarte con tus cofundadores y, pues, vivir la experiencia, ¿no? Al final es eso, es vivir una experiencia, no lo haces por el dinero. Maestros del Web no nació alrededor de querer hacer dinero. Nos mantenemos de ahí, sí, pero no fue esa la intención. La intención fue juntar a toda la gente que estamos... Teníamos una pasión por Web en ese tiempo. Ahora ya son que social media, que móviles, que todo está diferente abanico de posibilidades que se pueden emprender ahora. Y eso es lo que nos motiva y eso es lo que día tras día nos hace levantarnos temprano, estar a las dos de la mañana hablando con gente y, más que nada, inspirándoles a ustedes a que también den ese paso, ¿no? Y, nada, o sea, yo de momento, yo pienso que los MBAs y todas las instituciones de educación están, disculpen mi inglés, cagando fuera del hoyo, ¿sí? Porque lo que hacen es crean empleados, más que crean emprendedores, ¿no? Sí hay incubadoras, hay muy buenas iniciativas, pero tienen que saber que la gente que va a hacer cosas va a salir de estudiar, no va a estar en esas escuelas de negocio, ¿no? Me pareció totalmente de acuerdo, Claudio, y creo que muchas veces somos contaminados por Hollywood y les voy a explicar en qué sentido. En la idea de que el éxito lo logramos solos, yo sí creo que tienes dos opciones como emprendedor, volverte experto en todo, desde el Excel, la administración para pagar nóminas, coaching, management, vendedor, o tener la humildad de reconocer que, pues, no lo puede hacer todo uno, ¿no? Uno, en el caso de Bill Gates o la misma película de Facebook, ¿no? Vemos la historia y demás, cómo se unen talentos diferentes y complementarios. Y por otro lado, sumando a lo que dices, yo creo que no solamente necesitas gente abajo, yo creo que necesitas un coach, necesitas gente que te zapee, gente que te diga, estás mal, necesitamos aprovechar a la gente mayor, que a lo mejor no entienden de digital, pero entienden de negocios. Y yo creo que muchas veces los vemos como análogos, ¿no? Dices, este cuate tiene un bulbo en la cabeza, ¿no? Y dices, no entiende nada de internet, pero yo sí creo que para ser un buen emprendedor necesitas tener coach, necesitas tener mentores para diferentes temas, ¿no? Mentores de administración, gente que te diga, eres un desastre, gente que te diga, tienes que canalizar tu talento. Y creo que ese es un principio universal de cualquier buen negocio. Y lo vemos en Google cuando Larry, este, y no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre del otro, contratan a Eric Schmidt, alguien grande, alguien senior, los coachea, y después ellos evolucionan, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ser como muy humildes de, bueno, tenemos una buena idea, pero mi idea sola, ni para abajo, ni para arriba, va a tener éxito si yo no soy, si yo no evoluciono. Y yo creo que es muy importante tener coaching para eso. Bueno, están hablando, escucho pasión, escucho ideas, y bueno, ustedes, todo mundo tenemos una idea de empresa en la cabeza que queremos iniciar, que queremos emprender, pero me gustaría, no sé, que nos hablaran un poco sobre, a final de cuentas, las empresas en internet son empresas, ¿no? Que una empresa necesita tener, no sé, debe haber una necesidad en el mercado, debe de tener, debes de tener el producto o el servicio, y debes de tener el canal de distribución adecuado. Entonces, ¿cómo un emprendedor puede identificar que su idea se puede transformar en una buena empresa? Y si internet nos ha enseñado es que no hay modelos probados, no hay fórmulas. Bueno, en primer lugar, hay metodologías ya muy probadas, y algunas que empiezan a ser más y más populares para crear modelos de negocio, pero bueno, muchas veces queremos adelantarnos a ese paso y a lo mejor nos quedamos con una idea y decimos, es que estoy desarrollando esta idea y tengo una idea buenísima y llevo cuatro años trabajando en ella, espérame, o sea, si llevas cuatro años trabajando en ella, déjala, o sea, hay que aprender a fallar rápidamente, hay que saber identificar cuando las oportunidades, cuando realmente existen esas oportunidades. Y para esto, bueno, existen, como les digo, ya metodologías muy probadas. Hace rato estaba oyendo la conferencia de Álvaro Ratinger, y él decía que muchas veces necesitamos tener la humildad de decir, tengo la peor idea, y a partir de ahí es a lo mejor cuando podemos aprender, porque si pensamos, tengo una idea bien fregona, no vamos a aprender y nos casamos con ella y seguimos dándole vueltas a lo mismo y a lo mismo. Es una forma de verla desde otra perspectiva. Y eso es muy importante, el proceso creativo, el proceso de generación de ideas, es algo que hacemos, de hecho lo hacemos en forma natural, tenemos una forma natural de crear ideas, ¿no? Pero a la hora de hacer negocios, como que algo sucede y empiezan a hablar con siglas y con hombres y empiezan a pensar que se requiere inversión para hacerlo, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, primero hay que poner la prueba y decía a Kai Kawasaki que lo mejor es, si tenemos una idea, mostrárselo a una mujer y si la mujer te dice, esto no funciona, pues hay que hacerle caso, ¿no? ¿Alguien nos quiere? Sí, no, en ese sentido, es el cliente, el cliente lo es todo, o sea, la idea da igual, ¿eh? Al final la idea puede ser muy buena o muy mala, pero el cliente es el que tiene la última palabra, o sea, el cliente lo va a comprar, quien lo va a consumir, aunque lo pague o no lo pague, ¿sí? Él va a decidir si tú vas a tener éxito o no. O sea, tu idea no vale nada. Al momento que ya lo tienes físicamente, está aquí y se lo muestras, oye, págame 600 dólares por esto. Y yo en mi vida, ¿no? Decía, no, está loco. Y ya lo ves, ¿no? O sea, sold out, todo vendido. Y ahora va a sacar en septiembre su iPhone 5 y ahí va a estar haciendo fila como pringado, ¿sí? Para comprarlo. Pero al final eso es, o sea, es una idea muy brillantemente ejecutada que tiene una persona que se lo va a comprar al precio que él dice, ¿no? O al precio que tú quieres. Porque el problema que muchos emprendedores tienen es de que van a la baja siempre. O sea, ¿cuánto hacen de esto? 10 dólares, 15, 5, 6, 4, 3, 2, gratis. No, no me jodas, o sea, el tema es que tienes que tener algo en lo cual es tu pasión lo que estás vendiendo al final, ¿eh? También hay que ponerle un precio, te lo trabajaste, estuviste ahí, hiciste algunos sacrificios, algunos grandes, algunos pequeños, pero hay que valorarlo eso también. O sea, hay que valorar nuestro esfuerzo que tenemos y al momento de que lo vamos a vender, venderlo realmente con esa pasión para que te lo compren al precio que tú quieres y al precio que tú sigas, ole, ¿sabes? O sea, estoy a gusto con esto que estoy haciendo. O sea, que tu cliente no va a ser un, hostia, estoy aquí con este cabrón, ¿sabes? O sea, que te motive, que vayas moviendo todo ese motor y que sea un círculo virtuoso, ¿no? Donde cada vez que vendes más, quieres vender más, te van a comprar más y se hace todo este gran mecanismo, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Siempre escuchen al cliente porque él es el que les va a dar las pautas y el ritmo de cómo ustedes van a crecer, ¿no? Perdón, yo hablo mucho, perdón. Mira, yo creo tres cosas. Uno, yo creo que es muy sano considerar tu competencia mejor que tú. Porque se vuelve una vacuna para siempre estar sobres de qué están haciendo, qué están haciendo, qué están haciendo. Yo soy alguien por naturaleza muy arrogante y me vacuno bajo la idea de que mi competencia es mejor que yo. Y me da una velocidad de observación muy buena. O sea, yo creo que no hay que subestimar la competencia. Yo diría, hay que sobreestimarla para que nos empuje eso a ser más exigentes, ¿no? La otra, yo creo que es un principio de empatía. Hay muchas cosas que nos gustan a nosotros, pero no les van a gustar a los demás. Y me gusta mucho el ejemplo de la empatía, ¿no? La empatía es quitarte un zapato y ponerte el zapato del otro y sentir cómo se siente, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante desarrollar, aterrizar. Y concuerdo totalmente con lo que comentaba. O sea, disfrutar incluso el fracaso, ¿no? O sea, qué bueno que la regué, pero con velocidad, ¿no? O sea, y sí, yo también pienso, una idea buena en internet que llevas cuatro años en ella, pues mejor tropicaliza algo que ves en otro país, échale salsa para que se vea más mexicano y créalo, ¿no? Fue lo que hizo Mercado Libre, ¿no? No se le ocurrió algo nuevo, simplemente tropicalizó, ¿no? Entonces, creo que también es un tema de velocidad, ¿no? Hablan del fracaso y, bueno, el emprendedor es mucho más vulnerable al fracaso que una persona que tiene un puesto muy cómodo, un ejecutivo en una empresa. Entonces, ¿ustedes cómo han vivido el tema del fracaso? Hace poco leí en una entrevista con el fundador de Foursquare que Foursquare existe después de 10 años de fracaso. Bueno, pero ¿cómo puede una idea mantenerse viva tanto tiempo, ¿no? Bien, en mi caso, en estos 16 años, he tenido muchísimas etapas de plano donde la toalla la viento en cualquier momento, ¿no? Hay algo que es lo que creo que más motiva a un emprendedor y un empresario y es pasión, ¿no? Esa palabra la oímos aquí a cada rato, ¿no? Pero es pasión, pasión, pasión. Y es lo que más te motiva a que vuelvas a continuar, a que no te caigas. Y ahí sí no hay secretos, ¿no? O sea, ahí sí no hay recetas. Eso no sé, eso se siente en las entrañas. Y es lo único, confieso yo, que es lo que hace que te sigas levantando, ¿no? Básicamente. Tú, Gustavo. Bueno, en el caso mío, yo lo que te diría es que... Hay que tener claro que estás trabajando no por tu idea, no por tu empresa, sino por ti, ¿no? Entonces, para eso tú estás trabajando por un propósito que tú estableciste, por algo, por tu, digamos, lo que tú esperas de tu vida, qué esperas que tu vida te genere. Estás buscando, evidentemente, una libertad financiera, estás buscando comunidad, estás buscando tener tiempo disponible, pero sobre todo estás buscando... Tienes un propósito más allá. Entonces, cuando te terminas, cuando tienes eso más claro, te das cuenta que no importa lo que pase, tú vas a seguir trabajando en esta idea, en esto que te apasiona, en esto que te gusta, porque lo que buscas es algo que podemos decir es un objetivo más grande que es tu objetivo de vida. El fracaso es algo que tienes que aceptarlo. O sea, y luego, una cosa muy importante, y eso sí es algo que quiero que se lleven todos ustedes, es de que su idea, el primer contacto con el cliente, o sea, les va a comprobar que su idea está mal. No hay de otra. O sea, mi idea, yo traigo esto, quiero vender el iPad, pero tal vez no era redondo. Lo llevo al cliente, y yo digo, sí me lo va a comprar, segurísimo. Lo más seguro es que esté mal. Va a estar mal hecha. Su proyecto, el primer contacto con el cliente, les va a decir que están mal. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que otra vez quitarse el polvo, y decir, bueno, entonces, le voy a cambiar una, dos, tres, cuatro cosas, y se lo vuelvo a entregar. Y de esas cuatro cosas, pues tres van a estar mal, pero una va a estar bien. Y ahí vuelves con las iteraciones, ¿sí? Y que sepan que es un círculo que nunca va a acabar. Y de eso se trata emprender hasta el momento en que dices, ya está. Estas cuatro cosas las puedo vender a tanto, y ahora sí tengo un negocio. Y ahora sí empiezo a conseguir un equipo, empiezo a delegar, empiezo a crecer, y sigues iterando, 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 hasta que haces lo que es ahora Facebook, lo que es ahora Foursquare, lo que en su momento puede ser Color también, ¿no? Que dicen, fallaron. Color, su primera aplicación de móvil que era para tomar fotos, y que tenía una, detrás había toda una tecnología detrás para reconocimiento facial, y tronó. Su primer contacto con el cliente, tronó. Ya lo sabían eso, pero están trabajando ahí, han tenido una propuesta de Google por una compra de 200 millones, han dicho que no porque creen en lo que está detrás, y van otra vez hacia ello. Lo mismo a menor escala, ojalá sean con esas millonadas que ustedes lo puedan manejar, pero en el momento es nada más, pues la pequeña idea que tienen, tocar con el cliente, y van a fallar. La primera vez van a fallar. Acéptenlo. Y en base a eso, ir agarrando más experiencia, ¿no? ¿Ustedes creen que si el cliente es el que tiene la opinión más importante, que define su empresa? Ya, mira, yo creo que es un tema de forma y de fondo, ¿no? Y bueno, si vemos, por ejemplo, históricamente cuántas cosas se han presentado que eran buenas ideas, pero se presentaron de la forma incorrecta, no es que no fuera una buena idea, simplemente se planteó mal, ¿no? Y yo creo que es parte de la cultura de la prueba y error. O sea, desafortunadamente no podemos apretar control on do, ¿no? Control Z y, ay, pues ya recupero el dinero que perdí, ¿no? Pero yo creo algo, yo creo que muchas veces, y más emprendedor, cuando pierdes, realmente ganas. No necesariamente dinero, no necesariamente el palo, ¿no? La espalda, ¿no? Pero ganas aprendizaje. Y también creo que te forzas a ser vulnerable, ¿no? Y yo creo que cuando tienes un fracaso, tienes que vivir un periodo de luto. O sea, como cuando cortas con el novio y demás, o la novia, ¿no? Tienes que, te tiene que doler, porque si no te duele, no recapacitas, no evolucionas. Entonces, literal, tienes que sentir gacho. Tienes que reconocer que cometiste errores y lo que sigue. Ahora, ¿cómo mantenerse en ese ritmo de y lo que sigue? Yo creo que es un tema de visión. Y lo mencionaba Gustavo. Necesitamos tener un propósito. Y estamos viendo que, ¿por qué todos nosotros estamos aquí, no? Porque Campus Party es un movimiento. Somos parte de un movimiento, no es un sitio, no es una plataforma. Y muchas veces nuestros emprendimientos se vuelven un propósito, un movimiento, que le da mucho más propósito a nuestras vidas, ¿no? Y cuando crees y hay más personas, bueno, qué satisfacción. Pero yo creo que tienes que sentir gacho, tienes que vivir tu luto. Y después serán cicatrices que puedas presumir. Como lo hace Foursquare y Facebook y demás, ¿no? Bueno, Gustavo nos había dicho antes de la conferencia que una de las preguntas que le gustaría abordar es, ¿cómo decir que no? Decirle que no a los clientes. O sea, a veces no. Los clientes a los que les estamos vendiendo son los clientes adecuados para nuestra empresa. Y eso se contrapone un poco con lo que dice Clara. Entonces, no sé qué piensas, Gustavo. Bueno, yo me refiero al caso. Una pregunta muy frecuente que me hacen en charlas que doy es, oye, ¿cómo le hago? Porque tengo este cliente que me está pidiendo esto, me está exigiendo que le haga tal o cual cosa. Y no me paga y me quiere pagar poquito. La respuesta es como evidente después. Bueno, me suena evidente a mí, pero a lo mejor después de años, he aprendido a decir que no. Es decir, hay ciertos clientes que se deben de rechazar, ¿no? Hay ciertas cosas que solicita el cliente que debes de rechazar. O sea, si tú tienes un emprendimiento, si eres empresario, y a lo mejor te solicitan cosas que no necesariamente ofrece tu empresa, muchas veces nosotros terminamos haciendo eso solo por quedar bien, por no perder la cuenta, por no perder el cliente, o agregándole el feature más a nuestro desarrollo. Cuando, pues bueno, los quienes están familiarizados con este tema de los Lean Startups o con 37 señales, habrán visto que más bien ellos quitan características, ¿no? A sus productos, a sus servicios. ¿Para qué? Para que cumplan con lo que ellos esperan hacer. Lo mismo sucede en cualquier... Si damos servicios profesionales, es conveniente, pues, atender a los clientes ideales. En el caso nuestro, hemos llegado a... Bueno, nuestro objetivo todavía no lo podemos lograr 100%, pero tenemos como un cliente ideal que es alguien que tiene... que es ético, que es honesto, que no le gusta la tranza, que no anda pidiendo comisiones aquí y allá. Y para nosotros es como fundamental a tratar solamente con este tipo de clientes que les interesa crecer, que les interesa formarse, que les interesa tener... Bueno, que les interesa el diseño, que inclusive tienen buen gusto, ¿no? Esa es la verdad. Estoy buscando ese tipo de clientes, son los que me interesan y, bueno, poco a poco empezamos a lograr, ¿no? Es pensar el target, ¿no? ¿Quién es tu público? ¿Quiénes son tus, como dices, tu cliente ideal? Considero que decir no es muy importante, pero al inicio es un lujo, es un completo lujo poder decir que no. Cuando empiezas, yo empecé con la filosofía contraria, era sí a todo. En cierto momento me funcionó porque pude agarrarme o asirme de varios recursos, de varios clientes. Oye, ¿haces páginas web? Sí. ¿Dan acceso a internet? Sí. Oye, ¿me podrán hacer un internet? Sí. Y, obviamente, eso me hacía meterme en problemas constantemente. Pero también me estaba dando cuenta que la diversificación no era buena porque empezábamos a hacer mucho de todo y todo mal, ¿de acuerdo? Pero solo fue posible y solo fue necesario para poder contar con los recursos necesarios, incluso para poder pagar la siguiente quincena. Entonces, es muy importante saber decir que no. Sin embargo, sí yo lo considero un verdadero lujo. El tema del no está muy bien mencionado en un libro que les recomiendo ampliamente. Si van a leer un libro de negocios, creo que con ese va a ser suficiente. Se llama Rework. Es re-work, como re-trabajo. Escrito recientemente por dos jóvenes emprendedores muy exitosos en Chicago. Es una belleza el libro, muy sencillito, y se van al grano. Y ahí mencionan mucho eso. Tienes que aprender a saber decir no. Y mucho también lo comenta Steve Jobs, ¿no? El foco es algo de lo más importante. Pero reitero, cuando empiezas, a veces también las ganas y de los recursos y del dinero que te dicen, oye, no hay nada más que esto ahorita. ¿Me puedes pintar la mesa de negro? No soy pintor, pero lo hago con tal de pagar la nómina. O sea, eso sí existe. No lo podemos dejar. ¿Y ustedes tienen un periodo, se pusieron un periodo de, bueno, me voy a dar tanto tiempo para probar si mi idea, mi empresa funciona, y si no, bueno, a lo que sigue? Porque es muy diferente una empresa en línea, en internet, que vender refrescos, ¿no? Muy buena pregunta. Nunca vi el fracaso como tal. O sea, no fue una opción. Para mí no fue una opción. O sea, había un mes que no había que pagar, que ya debíamos mucho y demás. No sé de dónde lo tenía que sacar, pero salía, siempre salía. Nunca veía esa forma de decir, no, hasta ahí voy a ponerlo. No, como dicen los bingos, failure is not an option, ¿no? O sea, no es una opción. Ok. ¿Ustedes, alguien más? Sí, en ese tema, a mí sí lo que las nuevas generaciones tienen que aprender es sí poner una fecha límite. O sea, porque si no, no ejecutas y si no, no llegas a... Tienes que ponerte una fecha límite y metas entre medio. Para que tú sepas si realmente esto es para ti. O sea, sí, porque si después lo empiezas a dejar un poco de lado y, oh, es que me salió a hacer esta consultoría por aquí al lado. O me salió esto por aquí. Y lo vas dejando al lado, y lo vas dejando al lado. Y seis meses se convierten en un año, y un año se convierten en dos, y después dos y medio. Y a mí lo que a veces me da un poco de tristeza, y yo he sido también, he pecado de eso, ¿no? O sea, también, o sea, de que traes ahí tu proyecto y lo vas alargando, lo vas alargando, lo vas alargando, y llevas ya tres años con ello. Y no has hecho ni un duro. O sea, entonces, pónganse fechas límites, pónganse metas entre medio, y si no están ejecutando, consigan más equipo para hacerlo. Si con el equipo no lo pueden hacer, pues, oye, le echaron ganas, y lo intentaron, fallaron, y ya está, y lo siguiente que venga, ¿no? Porque ahora sí, lo que son para, sobre todo para aplicaciones móviles, y porque eso es lo que más o menos estoy enfocando ahorita, son tres meses, no tienen más. Oye, Claudio, pero si están tanto tiempo desarrollando, ¿es porque están haciendo algo que realmente les gusta, o nada más están haciendo pato? No, 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 y definitivamente que, a veces, esa pasión es un problema, ¿no? O sea, que están allí, Pero, ¿consideras que habiendo pasión pueden alargarse tanto las cosas? O sea... Mira, yo creo que no se contrapone en lo que ustedes dicen, es como la historia del señor que hacía envases de vidrio de refrescos, evolucionó a latas de aluminio, pero el señor quería vender envases de vidrio, entonces perdió el negocio. Si no somos profundos, y nos vamos con el empaque nada más, y no el contenido neto, nos vamos a aferrar al empaque, ¿no? Que es lo que pasó con las televisoras, y los medios, ¿no? Que al final del día, pues el contenido ya es líquido, ¿no? Ya no importa el entregable. Yo creo que, entonces yo creo que se concilia lo que ustedes dos dicen. Este, pero si yo me caso con la forma, y sigo insistiendo, insistiendo, por mucha pasión que tengas, no va a jalar. Y ahí es algo que a mí me gustaría complementar, y es una palabra que no nos gusta, y no la relacionamos con pasión, pero, si tú tienes mucha pasión, pero no tienes disciplina, no va a salir. Entonces yo creo, hay una cosa que, la verdad es que yo he aprendido mucho, de mi coach, porque yo no soy disciplinado por naturaleza, y me dijo, Engel, tienes que poner piedras semanales, el viernes haces tal cosa, y si te duermes a las 3 de la mañana, es tu problema, y tú lo decidiste, porque muchas veces, el emprendedor sufre por su proyecto, y andamos como, ay, no dormí, pero uno lo decidió, no eres víctima de nada. Entonces yo sí creo, necesitamos disciplina, no es una palabra sexy, no es una palabra que, nos encanta decir, I am discipline, nadie le encanta esa palabra, pero sí la necesitamos, porque si no, no hay estructura, y vivimos vidas, totalmente sin equilibrio, y se genera el fenómeno del burnout, donde estás quemado, estás de malas, tu idea es increíble, pero nadie te soporta, y necesitas crear un ecosistema. Y ahí es cuando ha entrado otra vez, el tema de saber con quién rodearte, quién va a ser tu equipo, a lo mejor tú eres un gran innovador, gran emprendedor, y te la pasas pensando en ideas locas, pero necesitas a un director general a lo mejor, que sea el que ponga orden, disciplina, pague la nómina, vea recursos humanos, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, una mala contratación es, es el infierno, es el horror en la tierra, ¿no? O sea, si quieren experimentar el infierno, contraten a alguien a la primera entrevista, y díganle que sí, ¿no? Yo hice, bueno, he tenido quizá un par de experiencias, donde no fue la mejor contratación del mundo, y sí se los puedo decir de primera mano, seguramente, quien se haya contratado, me darán la razón, pero hay, hay cosas que ya se sabe, es decir, que ya, ya existen metodologías para hacerlo, es decir, para contratar, gente, por ejemplo, hay un podcast que yo recomiendo, que se llama Manager Tools, ahí recomiendan que hagas tres o cuatro entrevistas de trabajo, antes de decidir quién se va a quedar contigo, ¿no? Y que, que inviertas muchísimo tiempo en esta, en esta parte de contratación, ¿por qué? Porque esas tres horas o cuatro horas que tú inviertas, no es nada comparado con uno, dos años o tres años que va a estar esta persona contigo, o más, ¿no? No es nada, y además, cuando lo haces en forma sistemática, yo ya lo estoy experimentando, los resultados que obtienes son, son increíbles, es decir, este tiempo que invertiste, se te puede pagar, en, en muy poco tiempo, ¿no? Así como esto, bueno, quisiera agregar algo más que estaban diciendo, no, no nos gusta, cuando empezamos un negocio, no nos gustan las finanzas, no nos gusta, este tipo de, administrar personal, administrar gente, sin embargo, hay que saber de ello, es decir, y se hacen una búsqueda muy rápida en Google, de finanzas básicas, de contabilidad básicas, hay infinidad de conocimiento, de información que podemos, que podemos aprender de primera mano, muy rápidamente, sin tener que convertirnos en expertos, sin tener que conocer, pero es esencial saber cosas como un estado financiero, como un estado de resultados, como un balance general, ese tipo de cosas que son, que pueden sonarnos a, uy, números, hay que saberlos, es esencial, y si no tenemos esa información, no podemos saber, hacia dónde avanzar, ¿no? Sí, en ese sentido, y, también un poco hay para resumirles, se va un poco de, un anuncio, ¿no? Ahí en Maestros del Web, tenemos una guía startup, yo, Phil, que la, la hice, y tengo ese, o sea, tengo un, son exceles súper sencillos, es una hueva, ¿sí? Vamos a ser sinceros, pero si no hacen eso, no van a crecer tampoco, ¿sí? Es un factor súper importante, tienen que ustedes controlar, su tiempo, porque, su tiempo cuesta, ¿eh? No sé si, tal vez ahorita estemos aquí, se lo están gastando nosotros, esperemos que lo estén utilizando bien, pero, el tema es que su tiempo cuesta, y tiene un valor, ¿sí? Y tienen ustedes que ponerle ese valor ahí, y me voy a gastar 30 horas, y 30 horas significa que son 3 mil pesos, o 30 mil si son muy cracks, pero está ahí, y hay que contabilizar todo eso, y hay que poner las fechas límites, y empezar a ejecutar en eso, en el tema de, cuando contratas, o cuando vas a tener cofundadores, hay que tener algo en la mente nada más, es, emplearlo rápidamente, y correrlo rápidamente, a ver, es una manera muy fría, ¿no? Y creo que, los latinoamericanos, tenemos muchas veces, ese, de que, ah, soy tu camarada, y que no, ¿cómo te voy a correr? Pues no, o sea, la verdad, se tiene que tener bastante frialdad, y saber que tienes que correrlo, si no funciona, si en 15 días, o 3 semanas, ves que no hay sinergia, hay que correrlo, ni modo, o sea, no hay de otra, ¿de qué manera? Pues con contacto, ¿no? O sea, tampoco se trata de, ahí a saco, decir, ahí ya, mira, a la calle, no, no, sino decir, ¿sabes que no funcionó? Y también nosotros, tener ya la conciencia, y de cierta manera, ya todos estar ya mentalizados, de que así son los negocios, se contrata rápido, y se echa a la calle también rápido, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, hay que, hay que, hay que ir creciendo, ¿no? O sea, porque si no, vas ahí arrastrando, 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 y lamentablemente muchos, muchos proyectos fallan, porque el equipo no funciona, no es que tuvo una mala idea, no es que no hay un cliente que no pague, sino es que hay un, hay un equipo que no ejecuta, ¿no? Eh, redondando un poquito eso, y en breve, un amigo tenía una filosofía que siempre me ha servido, hay tres tiempos, pasado, presente y futuro, el emprendedor, el empresario, tiene que estar siempre pensando en el futuro, siempre tiene que estar en el futuro, pero solo lo va a poder hacer, cuando su pasado está bien arreglado, su pasado son las, es la contabilidad principalmente, el presente, no puede estar en el presente, y el presente son los procedimientos, ¿de acuerdo? Una vez que ya tu empresa esté jalando, tienes que dejar eso operando de tal manera, que no sea necesario que tú estés ahí, y el futuro es donde tienes que estar, ¿no? Suena sencillo, pero eso para mí siempre fue fundamental, siempre lo tuve presente, como diciendo, a ver, ¿qué carajos estoy haciendo en el pasado? ¿Qué carajos estoy haciendo ahorita en el presente? ¿no? Yo no tengo que estar haciendo esto. También, es difícil llegar ahí, pero es, para mí me resultó muy útil, el ponerme nada más esos tres pasos, como un objetivo inmediato, para empezar a poder crear nuevas cosas, ¿no? Bueno, entonces el emprendedor se vuelve experto en todo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que debe rodearse de gente que lo complemente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, algo que fue necesario en mi caso, fue la escasez de recursos, ¿no? O sea, yo empecé sin recurso alguno, entonces tenía que hacer de todo, mensajero, tenía que ir de lo que se pudiera, fíjate que hablando del tema de talento, yo creo que ahorita estamos en una cultura donde el carisma está sobrevaluado, y yo creo que hay tres cosas que siempre hay que considerar a la hora de contratar a alguien, una, carácter, que tenga los pantalones de decir no, que tenga los pantalones de decir la verdad, y es muy curioso, pero en las entrevistas, tú le preguntas a alguien, ¿cuáles son tus cinco atributos? ¡Pum! Rapidísimo te los da, ¿y cuáles son tus cinco debilidades? Ah, es que soy muy comprometido, te dicen, está fuerte tu debilidad, entonces el carácter yo creo que es lo más importante, después el conocimiento, su administración del conocimiento, hoy estamos sufriendo una situación donde todo el mundo sabe de todo y específicamente de nada, porque no nos damos tiempo para estudiar, para leer, o para profundizar, y sí debe de haber carisma, dependiendo del rol, o sea, sí, pero no debe ser el carisma lo más importante, lo único, que es lo que generalmente nos pasa en Latinoamérica, nos cae bien, tiene el brillito en los dientes, conoce a fulano y mengano, y dices, este, pero no tiene carácter, miente, no sabe decir no, lo que hablábamos, y no tiene una buena administración del conocimiento, y como que medio sabe, entonces medio vende, y entonces medio cobra, y entonces te medio ayuda, entonces yo creo que esas tres cosas son las más importantes, conocimiento, carisma, y el más importante, carácter, el carácter, y qué bueno, eso nos forza a madurar a nosotros. Y bueno, quizá no el emprendedor, que después va a ser el director, quizá no va a ser experto en todas las áreas, pero sí tiene que tener un conocimiento, de lo que implica toda una empresa, o sea, aunque tengas 15 personas en tu organización, pues trátala como si fueran 500, tienes que saber de mercadotecnia, de branding, de comercialización, ustedes ven hacia su empresa de una manera holística. Sí, bueno, perdón, hablo mucho, pero yo creo que sí, y sabes, es padrísimo, porque tienes que rodearte de gente que te coache, y de repente preguntar, ¿cómo le estás haciendo? Y te tienes que traer el orgullo, tienes que reconocer, sabes que, mis talentos son tales, y mis debilidades son otras, y hablar de tus debilidades abiertamente, y es muy impresionante, pero cuando tú abiertamente hablas de tus debilidades, uno es un símbolo de madurez y seguridad, y dos, la gente te dice, no me da mucho orgullo decir esto, pero dejé plantado un panel el miércoles, porque me confundí con este, y lo reconocí, y lo puse en Twitter, y lo hice mal, estuvo mal, pero dije, bueno, me voy a poner candados para que no me vuelva a pasar, y me empezaron a tuitear, te pasas, es Campus Party, ¿cómo puede ser? entonces yo creo que también hay que hablar de lo que hacemos mal, la neta soy un desastre, la neta soy enojón, soy muy temperamental, y te va a llegar el feedback solito, pero hay que aplicarlo, ¿no? Abundando un poco en lo que dices, tienes razón, la gente que, la gente que tiene más éxito, es la que más consejo te puede dar, y es mucho más accesible que alguien que está bloqueando, que no es tan bueno, te puedes acercar con alguien que es muy bueno para vender, y le dices, oye, ¿cómo le haces? ¿cómo escoges a tus clientes? ¿cómo le dices que no a tus clientes? ¿no? ¿cómo le haces para negociar cuando tienes a alguien que es duro? y yo sé que si me acerco a Angel, sin duda me va a dar un consejo de este tipo, porque sé que eres un, es una de sus estabilidades, según tengo entendido, es que es un gran negociador, y a Claudio, bueno, sé que es bueno, bueno, no sé para qué es bueno hacer, ni yo tampoco todavía, además no, Claudio es bueno, es bueno para ser amigos, aunque diga que no, su lema siempre, no, más bien es que su lema de él es que, según él lo viene a ser amigos aquí a México, pero es amigo ya de más de la mitad de Campus Party, algo así, algo así, pero bueno, la idea es que se acerca, se acerca uno a gente que le va bien en un tema, o que es buena en algo, y sin duda te va a dar consejos, o sea, no tengan miedo de acercarse a gente que está mucho mejor, porque la gente que realmente le está yendo bien, esa sí le va a ayudar, los que están bloqueando. Sí, no, y en el sentido también, una de las cosas, y a ver, se habla aquí siempre de cómo la gente emprende ahí en Silicon Valley, y todo eso, lo primero, y el factor, realmente, déjense el dinero, o sea, dejemos aparte lo que ya sabemos que hay ahí, mucho dinero, lo que sí, es la accesibilidad de la gente, o sea, estás ahí, y le dices, oye, mira, vengo de México, vengo de eso y el otro, y la gente se abre, la gente se abre y dice, oye, mira, ven el interés que uno pone, y la gente es abierta por default, confían por defecto también, eso aquí falta, sí, creo que eso es algo de cultura que debemos de cambiar, somos desconfiados primero, ya que después lo conocemos más o menos, ya nos abrimos, creo que debemos de cambiar esa actitud, o sea, estamos aquí para ayudarles, es, a nosotros nos interesa que ustedes también tengan éxito, sí, porque queremos que esto sea, se vaya creando una bola de nieve, entre ustedes, ayúdense, si no encuentran manera, pues, busquen, o sea, hay que buscar a esa gente que te va a ayudar, no sé hacer de iOS, no sé hacer de Android, busquen a esa persona, cuéntenle sus problemas, dile, oye, mira, es que estoy tratando de resolver esto, lo más seguro es que vayan a encontrar a esa persona, Campus Party realmente, o los meetups, o cuando van a Café de Altura, o que van a estar a Weekend, o hay Weekend, hay gente que van con esas iniciativas que quieren ayudar, también acérquense a nosotros, no somos cracks, ni mucho menos, pero nosotros estamos aquí también para poderles ayudar, pero sobre todo, ayúdense entre ustedes, o sea, que ese sea el defecto, o sea, el defecto que sea, vale, te ayudo, sí, vamos a ver cómo, qué hacemos, en qué te puedo ayudar, y si no soy yo, tal vez va a ser una persona a tres grados de separación de mí, y yo la conozco y te la puedo presentar, entonces, al empezar a crear esto, empiezas a generar valor, tal vez no se te regrese inmediatamente, pero de alguna manera u otra, va a regresar ese karma, entonces, que tengan eso, estén abiertos a ello, y realmente es la manera de crecer, no veo ninguna otra manera, ni el dinero, ni la tecnología, señores, y señoritas, o sea, ni el dinero, ni la tecnología lo va a hacer, lo va a hacer las relaciones humanas, es lo que impulsa, realmente, a todo este mundo del emprendimiento, y es lo que ha hecho a Silicon Valley, estar en donde está ahorita, que se ayudan entre todos, y se matan entre todos al final también, o sea, podrán tener muchas intenciones, al momento de hacer negocios, y al momento de competir, compiten hasta la muerte, pero al momento de ayudarse, lo hacen también, se puede decir, no hasta la muerte, pero por defecto confían, entonces, yo espero realmente, que esto empiece a cambiar aquí en Latinoamérica, y que esto sea el comienzo con ustedes, ¿no? Bueno, ya mencionó Claudia Silicon Valley, esa meca, de los emprendedores, y, ¿en México debemos seguir soñando, con tener algo como, como está en California? Yo creo que sí, pero hay que tener mucho cuidado, Como ya lo mencionó alguien al principio, cuidado con Hollywood, ¿no? En ese sentido, ¿no? Somos un país con condiciones completamente diferentes, y tampoco tenemos que empezar a, a adquirir esas, eh, cultura, o esos, eh, hábitos culturales, ¿no? Por ejemplo, allá lo primero, algo de lo que muchas veces, les surge conseguir es, y lo vemos, es el capital, ¿no? Hay un focus, obviamente también hay más facilidades y demás, ¿no? Tenemos que ser realistas en nuestra, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es una oportunidad, ¿no? Yo considero que aquí es, tener la visión de una oportunidad, y tratar, o más bien, primera meta es, hacer negocio lo más pronto posible, ¿no? La diferencia de lo que ahora yo veo en Estados Unidos, y esas capitales del capital, es que igual tienes suficientes recursos también, para mantenerte un buen tiempo sin ser negocio, ¿no? Y también hay una máxima, que la escasez es la madre de toda creatividad, ¿no? Entonces también, en ese factor, sintámonos, eh, eh, afortunados en ese sentido también, de tener cierta escasez que a veces nos hace ser, y bueno, bien lo sabemos, muy creativos, ¿no? Entonces, yo, yo sí, insisto en ser, eh, muy cuidadosos en compararnos, o siquiera tratar de imitarlos, tampoco tiene que ser así, pero sin duda algo fundamental, y subrayo lo que bien menciona Claudio, son las relaciones, ¿no? En este momento, todos, y ahorita en este momento, tenemos una oportunidad inigualable de relacionarnos, de aprender de otras personas y de hablar, a diferencia de antes, ¿no? Antes era, el emprendedor era todavía más, eh, introvertido, no tenías con quién platicar, no tenías con quién ir a llorar, y como también menciona Engel, es súper, eh, aliviador cuando vas con un amigo y le cuentas, aunque no te dé consejo, ni tips, ni nada, pero ya nada más el simple hecho de llegar y decir, ay, ¿sabes qué? traigo esta bronca con este empleado, me pasa esto y demás, eso créanme que ayuda enormemente, porque también la labor de emprendedor, es una labor solitaria, sin duda alguna. ¿Cómo se siente el ministro? Adelante. Bueno, con respecto a lo que mencionabas, aquí en México tenemos todavía un techo muy alto, hay muchas cosas que no se han hecho, yo le llamo las oportunidades 1.0 perdidas, porque por darles un ejemplo, no, ustedes lo saben, aquí no hay buen e-commerce, no hay un buen, no hay una buena tienda en línea, las tiendas en línea que hay de, más identificables, pues la verdad son muy malas, tienen muy mala experiencia de usuario, el día que llegue Amazon aquí, y decida ponerse, invertir en México, va a romperle el negocio a cualquiera que quiera hacer algo, hay muchas oportunidades, hay un techo muy, muy alto, pero por otro lado hay un problema muy grave, lo platicamos con Claudio, a lo mejor hay gente que tiene 5 o 10 millones de pesos para invertir, y dice, invertir en un Foursquare mexicano, en una red social mexicana, mejor invierto en una gasolinera, y a lo mejor me da el retorno más rápido, o invierto en una franquicia, en cosas ya probadas, hay esa desventaja aquí en México, y ese es un problema, por lo cual yo nunca recomiendo que se busque la inversión como tal, sino que se busquen cosas que generen dinero, que no descuidemos, como decía Claudio, los clientes, y en particular las ventas, es decir, no menospreciemos esta actividad, que es el hecho de vender, el hecho de generar, porque solamente hay 3 formas de hacer crecer un negocio, una es tener más clientes, la segunda, incrementar el número de transacciones que tenemos con estos clientes, y la tercera es aumentar el precio de transacción que tenemos por cada cliente, no hay otra forma, entonces, nunca descuidemos esa parte, nunca descuidemos esa parte que tiene que ver con las ventas, y no olvidemos que tenemos un techo muy alto, hay muchas oportunidades, muchas cosas que se pueden hacer aquí en México, que no están resueltas, no tenemos que a lo mejor inventar cosas muy sofisticadas, como decía Ángel, a lo mejor bastaría con tropicalizar cosas que ya están funcionando muy bien en otro lado, yo no entiendo por qué no hay buenas tiendas virtuales aquí en México, grandes, que tengan realmente una buena experiencia de usuario, y es el ejemplo que quisiera dejarles. A mí me gustaría complementar, yo creo algo fuertemente, yo no puedo aceptar el hecho de que una idea global, sea exclusiva de alguien drop out de Stanford o de Harvard, si yo creyera eso, entonces me cambio de industria, y me limito a mi existencia latinoamericana, lo que sí creo es, sí necesitamos pensar más en grande, cuando tú analizas cuántos mexicanos, mexicanos, hay en Silicon Valley, los cuentas con las manos, justo el año pasado se duplicó, el venture capital, que hay para invertir en proyectos, pero faltan proyectos. Y en México, por ejemplo, yo tenía una experiencia donde, pues, uno alardea mucho de Silicon Valley y demás, y de repente uno va y, hablas tanto que parece que vives allá, pero pues no es cierto, pero es muy aspiracional hablar de Silicon Valley, pero la verdad es que, por ejemplo, yo tengo un grupo de inversionistas que son restauranteros, y los tipos no entienden de digital, pero quieren diversificarse. Entonces, yo creo que, hay que ver a los hindús, ¿no? Había un anuncio HCBC de que los hindús, solamente de enseñar a distancia, generan más de 20 millones de dólares al año. Y me impacta mucho la actitud, yo creo que los hindús, los quitan las excusas a cualquiera. Y a mí me ha pasado, en Estados Unidos, hindús que llegan con tarjetas, sin pena, y te dicen, te dan su tarjeta y te dicen, while you sleep, I work, and overseas prices, así. Y te dices, oye, ¿qué vendes? What do you want? Y los tipos representan, todo un pueblo que se dedica a eso. Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar en grande. Y también hay que, a reconocer que el español, no es el idioma más importante del mundo. ¿No? He escuchado a muchos amigos blogueros, incluso en mi blog, escribes en español, tienes tráfico así, escribes en inglés, ¡fum! O sea, hay que sí pensar en español, pero si queremos pensar en grande, tenemos que aplicar, desarrollar también en inglés, porque es lo más global. Y finalmente, lo que a mí sí me gustaría, como, asumir es, yo no creo que logremos tener un Silicon Valley, como, está en Estados Unidos, pero, pues, sí creo que podemos sacar dinero de allá. Y we have what it takes. O sea, tenemos todo, igual, y hacemos del baño igual que los tipos del Silicon Valley, pero aunque lo diga, y tenemos el acceso a la misma información, no con el mismo ancho de banda, pero tenemos el mismo, ¿no? Digo, no es tirada a nadie. Pero, yo sí creo que potencialmente, cualquiera aquí sentado, puede crear el siguiente Google, pero no lo creemos. Internet es tan grande, que caben como dos Googles más. Entonces, no digo que pensemos tan grande, como para nunca aterrizar, pero yo sí creo que somos parte de algo más grande, que lo que podemos entender. Y lo dicen los, los mismos tecnócratas. Internet es el primer invento, que el humano no acaba de entender. Entonces, yo creo, yo difiero, o sea, si yo, perdón, y se los digo con mucho cariño, pero si yo pensara así, me restaría entusiasmo. Yo sí creo que podemos hacer una diferencia. Claro, el tema de e-commerce es una porquería, ¿no? Los periodicazos que vemos cuando asaltan a alguien, o perdón, cuando hay fraude electrónico, son impresionantes. Pero eso sí, no hay periodicazos cuando te asaltan afuera del cajero, porque es tan común que no es noticia, pero es noticia Internet, ¿no? O sea, si hay una resistencia hacia digital, hay temor, pero yo sí creo que podemos tener clientes globalmente, desde México, si pensamos en grande. Y si no lo hacemos nosotros, ya lo están haciendo los colombianos, y hay algo que a mí me encanta decir, y con mucho respeto a los argentinos. ¿Cuánta gente no escucha que dice, es que no hay oportunidades, no hay chambas? Ah, ¿no hay? Pregúntale a un argentino en México. ¿No hay oportunidades? Ve cuántos negocios hay, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos debemos despertar un celo mexicano, o sea, wake up, o sea, tenemos el potencial de cambiar el mundo, en verdad, pero necesitamos creerlo. Y pian pianito, ¿no? Tampoco lo hacemos de un día para otro. Y aunque MySpace se hizo en 15 días en el garage en una casa, bueno, tenía su momentum. Pero yo sí creo que podemos verdaderamente cambiar el mundo a través de Internet. Y si no lo creemos, pues por lo menos empezar con nuestra colonia, nuestro país, nuestro estado, ¿no? Y eso es algo que yo creo que necesitamos tener en nuestro ADN digital. Bueno, si la localidad, como le dicen, es fundamental para las empresas en la red, ¿no? O sea, si estamos, nuestras oficinas están aquí en México, pero nuestro mercado está en todo el mundo. No sé cómo lo viven ustedes en sus empresas. ¿Hay mercado latinoamericano, por ejemplo? Bueno, si quieres, ahí nomás un poco para agregar. Sí, sí que lo hay, El problema de México que tenemos aquí es que es nuestra propia geografía. Ese es nuestro principal problema al principio. O sea, que siempre estamos divididos internamente aquí. Los del norte, los del centro, los del sur, ¿no? Yo sí soy testigo de que soy, yo he sido de los que crean ese problema, ¿no? O sea, de Tijuana. Pero, se tiene la capacidad para competir. Tenemos, tenemos algo que pocas, que pocos países tienen, que es un lazo con Estados Unidos súper fuerte, amor-odio, y tenemos un enlace con Europa en España, también amor-odio, que está ahí. Son enlaces que tenemos ya trabajado hace más de 500 años y no los estamos explotando. Argentina lo está haciendo, Chile lo está haciendo, Colombia lo está haciendo, hasta Brasil lo está haciendo también. y no veo México que lo haga. Yo he estado, lamentablemente, cinco años fuera y yo les decía, cuando recién llegué aquí en 2009, que hice el iWeekend, no hay, no veo el colectivo aquí, no veo el colectivo que se esté formando, no veo esa, aunque aquí estén todos en Campus Party, se acaba todo esto y no veo ese colectivo, no veo, no veo esa masa de empresas, de tecnología, que estén realmente empujándose, compitiendo entre ellas, para, para ofrecer sus servicios, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, hay que cambiar el chip, hay que decir, si podemos, vamos a hacer estas cosas, cuando monten su proyecto, móntenlo en inglés, lo siento, sí, malinchista, pónganme ahí, no pasa nada, pero, móntenlo en inglés, toda la gente lo va a entender, toda la gente lo lee, si ofrecen un producto o servicio que es súper palpable, que es súper obvio el valor que ofrecen, lo van a comprar, lo van a adquirir, y no pasa nada, todos modos lo hacen ahí, lo pueden, lo pueden traducir al español en nada, en segundos, pero móntenlo en inglés, monten una empresa global desde el principio, compitan global desde el principio, y no hagan estos, las tropicalizaciones están bien, pero yo estoy, yo apuesto, a que sí se pueden hacer proyectos globales desde aquí, lo he visto, ahí en, en Estonia, o sea, en Estonia, que dices, joder, ahí que hay, pues están ahorita, en Europa, son los que están empujando la batuta muy fuerte de internet, Estonia, o sea, que se entró a la comunidad europea hace dos años, o sea, y están ahí, están empujando, nosotros que tenemos, que el Tratado de Libre de Comercio, no sé qué tantos, miles de años, tenemos unos, hay unos convenios que tiene México con Estados Unidos súper fuertes, que no los estamos utilizando, señores y señoritas, no los estamos utilizando, porque no nos ponemos de acuerdo, no hacemos el colectivo, no hacemos una sola voz, hay asociaciones, el AMPIC, o como se llamen, pero no somos, esas asociaciones no somos nosotros, si, ustedes se tienen que juntar, tienen que hacer este colectivo y ser una sola voz para que realmente esto, esto tome forma y esto se empiece a impulsar, se vayan generando todas esas oportunidades, porque fuera de ahí, señores y señoritas, nadie lo va a hacer por nosotros, ojalá tengamos aquí una millonada en algún par de años, pero nosotros tampoco lo podemos hacer por ustedes, ustedes se tienen que juntar, ustedes lo tienen que hacer y tienen que hacer esa voz única, que se escuche no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Bueno, hay otra cosa que da miedo, le puede dar miedo a un emprendedor a la hora de, bueno, tengo una buena idea, hay mercado, ya toman en cuenta todo lo que ustedes dicen, pero, ¿qué tan importante es hacer un business plan? ¿Y qué debe tener? ¿Es como el primer paso? Yo diría que no, yo diría que antes que eso debes tener lo que, bueno, yo estoy de acuerdo, concuerdo con lo que dice Gai Kaguasake, pero debes tener como unas metas, asumir ciertas cosas de tu mercado y luego ejecutar, ¿no? Porque si de otra forma, si te clavas en el business plan, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a estar pensando en documentación? Vas a estar pensando en figuras, en ideas muy poco realistas, lo mejor es que los productos, que los proyectos sean tangibles, sean palpables, como decía Claudio, que los vea un cliente y te diga, esto no sirve, ¿no? O que lo vea alguien más, que sea alguien más, que no sea un amigo tuyo, digamos, y que te dé un feedback real, porque, bueno, en Café de Altura la verdad es que vimos muchos proyectos que nos llegaban, tengo algo innovador, tengo un blog que habla de los 80, ¿no? O sea, nos decían ese tipo de cosas o nos mostraron videoblogs y querían monetizarlos y pues no sé si lo sepan, yo estaba platicando con Dani Sada hace unos pocos días y él me decía que este video que es uno de los más vistos del mundo, el de Rebeca Black, o así se llama, que tuvo 165 millones de views, generó de Revenue en AdSense, generó 200 mil dólares, es decir, 165 millones de views, genera eso, realmente no es negocio, imagínense un videoblog que genera 200, 300 views, por ahí, es decir, hay que tener eso en consideración, ¿no? Tú, Antonio, ¿estás a favor del business plan? Bueno, de hecho, aquí el expertazo en este tema es Claudio, sin duda, bueno, no es más, por favor, habla sobre, más bien DMG. A ver, el business plan, y te digo, y eso fue una prueba y error, yo pasé tres meses tratando de levantar capital para un proyecto, haciendo el business plan, sentándome con ellos, hablando, yo diría que no hicieran nada de eso, yo diría que no hicieran nada de eso, he visto, estuve el año pasado en SitCamp, ahí en Londres, vimos 35 proyectos de toda Europa, y creo que cinco nada más tenían un business plan, el resto era ya el prototipo o ya el proyecto andando y recibieron la inversión, ¿sí? O sea, el business plan realmente es para que si lo quieren hacer y quieren documentarse y quieren vivir la experiencia, adelante, o sea, no lo recomiendo, pero van a aprender, seguro que van a aprender, bueno o malo, pero van a aprender algo, van a conocer bien su negocio porque tienes que escribirlo bien, pero yo lo que digo es que pónganse a trabajar, pónganse a picar código, pónganse a diseñar, pónganse a editar, pónganse lo que sea el corazón de su proyecto, de su startup, de donde van a generar ese negocio, trabajen en eso, metan tiempo en eso, que realmente en hacer documentación de lo que sería su proyecto, ¿no? Ahora, hay una nueva técnica, en lugar de hacer business plan y estas hojas de Excel que pueden hacerse maravillas, es lo que se le llama el Business Model Generation o BMG, chequenlo, es una técnica muy sencilla de cómo simplemente plasmar tu idea de negocio en una bilhojita, si ustedes pueden plasmar claramente y son unas cuantas celdas lo que tienen que llenar, qué es su negocio, para qué sirve, qué venden, cómo llegan a los clientes, de dónde sacan los recursos, cosas como esas, ya, tienen el negocio, o al menos la claridad del negocio y de lo que deben de hacerse, podrán ponerse a hacer ejercicios en Excel y les pueden salir maravillas, pero si ustedes son capaces de, casi casi como Twitter, en 140 caracteres de escribir perfectamente toda la operación de su negocio, ya es un gran avance, en la experiencia personal, les puedo decir que mi herramienta más valiosa de toda la vida, y eso creo que de muchos, es la lista de tareas por hacer, aunque no lo crean, o sea, eso es, eso es para mí es lo más importante, de hecho yo traigo un correo personal que siempre me mando a mí, lo actualizo y me la estoy mandando a mí, entonces siempre lo tengo en mi inbox, ¿de acuerdo? Para mí no ha habido nada, he utilizado en mil herramientas de project management, de aprovechamiento de tiempo, de recursos y demás, no ha habido nada más importante para mi caso que una simple lista de tareas por hacer, y de hecho tengo muchas guardadas a lo largo de los años, y ahí pueden darse ustedes cuenta la evolución del negocio, es cuando dices, tengo que meter otra línea telefónica, tengo que hacer esto, tengo que contratar más gente, tengo que hacer esto, y eso justamente te va a ir, te va formando, algo que yo recomiendo mucho es que escriban mucho para ustedes, o sea, que vayan plasmando lo que crean, que vayan poniendo sobre todas las tareas, y como bien menciona Claudio, es ponerse a chambear, o sea, no hay de otra, no pónganse a alucinar business plan, he tenido oportunidad de trabajar con gente de finanzas, y es, para mí es pura ciencia ficción, es impresionante, o sea, yo los he visto trabajar así, que nos ponemos así en el escritorio con el Excel. plasmas ahí. Digo ciencia ficción, se casi siente de repente, no, y qué tal si la proyección es para que vendas al próximo año 200% más, y tú sabes por la experiencia que en un año te pueden pasar N mil cosas. El punto de equilibrio está en el año 2. Sí, es brutal, no hay nada como ponerse a chambear, eso sí. Sí, no, definitivamente, o sea, es ponerse esas pautas, y no quitar el pie del acelerador, estás ahí constantemente, el hábito hace al maestro, o sea, no hay de otra. ¿Cuál es el sitio? ¿Es todo el generation? Sí, mira, pueden seguir el hashtag, el hashtag es gatito, B de burro, M de mamá, G de no sé qué, E de y N, es B, M, G, E, N, ese es el hashtag, y lo utiliza mucho lo que es este Alex Osterwalder, es un suizo, que generó, él para generar todo el business model generation, todo este canvas, son nueve años de doctorado, y es una hoja nada más, entonces está súper bien, bájenselo, o sea, cuando tengan su idea, plásmenlo ahí, y ahí van a ver todo el ciclo, o sea, van a ver cómo van a enamorar a su cliente, qué valor agregado le vas a estar dando, quién es, lo tienes que describir, cómo es su producto, dónde, cuáles son tus costes, por dónde vas a generar dinero, cuáles van a ser tus partners, cuáles van a ser, o sea, ahí viene todo, y se plasma muy sencillamente, eso sí que lo tienen que hacer, tienen que hacer, porque eso lo tienen que actualizar, cada vez que llegas con el cliente, va a haber, va a haber algunos puntos ahí, que te van a decir que están mal, y los tienes que reemplazar con unos nuevos, y vas haciendo interacciones hasta que ya, el business model generation queda, queda digamos, correctamente plasmado, ya todas esas hipótesis, dejan de ser hipótesis, y ya son, ya son hechos, ¿sí? Ya lo de cómo generas dinero, y todo eso, pues ya eso es complicado, ¿no? Si fuera ciencia de cómo generar dinero, pues ya todos seríamos millonarios, ¿no? Pero sí es muy sencillo, se explica muy sencillo, no tiene ciencia ahí, ya los nueve años de trabajo, ya lo hizo Alex, antes de tener, de plasmarlo ahí. Además el libro es una joya, el libro, tengo entendido que está por salir en español, pero el libro en inglés, si lo pueden adquirir, vamos. No, pero va a salir, el libro en español, sale en estos meses. Sale, perfecto, y lo pueden comprar. Editorial Planeta, lo tiene. Y en inglés les va a costar 25, 30 dólares, lo pueden leer en el Kindle, o en su computadora, vamos, está muy bueno este libro, es una herramienta visual, digamos, en la cual se puede visualizar, como dice Antonio, el negocio total, y se puede utilizar no solamente para negocios, se puede utilizar para nuevos productos, nuevos servicios que estén generando, ¿no? No necesariamente para una idea, este, de un startup, digamos, ¿no? Se puede usar en realidad para cualquier cosa. Sí, siempre los panels, a ver, yo tengo un problema con los panels, que hablamos nosotros, pero no resolvemos preguntas. Está por darle la palabra al público. Sí, yo la verdad me gusta, o sea, quiero escucharlos a ustedes, qué inquietudes tienen, y realmente empezar ahí, ¿no? Porque eso de hablar aquí cuatro locos, sin agarrar a los presentes, este, no aporta mucho al diálogo, ¿no? Sí, hay un micrófono para allá, para escuchar, en el stream. Muchos puntos interesantes, varias cosas que nos gustaría. Me gustaría que te presentaras, por favor, preséntate, si tienes algún proyecto, lo que sea, ahorita es tu momento también. Gracias, mi nombre es Omar, vengo a la ciudad de Puebla, nos dedicamos a lo que es el freelance, desarrollo web, negocios, etcétera. Muchas de las cosas que han dicho son muy interesantes, tienen muchos puntos a favor. Algunos detallitos que quisiera que pudiesen repetirnos, como por ejemplo, el nombre del libro, que se puede repetir lo que es el hashtag. Yo sé que aquí muchos no están acostumbrados, a lo que comenta, en su empresa, al notar. Yo soy más de las notitas, yo tengo notitas pegadas por todos lados, así como se ve la lab, pero pegadas por todos lados. Y no me dio tiempo a tomar notas de todo, entonces, detalles que me gustaría tomar en consideración serían, el libro, el hashtag, y detalles por ese lado. Ya nos sentaremos, lo publicaremos, no sé si en el blog de nuestros respectivos blogs, va a haber reseña de esto. Si no, usted pierde y luego. Sí, no, no, tranquilo, que sí lo haremos. Mi nombre es Luis Antoyo, pues, todos sabemos que, todos tenemos algo de emprendedores, ¿no? Y todos queremos llegar a ser buenos empresarios. ¿Cuál es el, bueno, si ustedes me dijeran, ¿cuáles las tres o cinco causas más comunes para que un negocio fracase? Porque ustedes saben que, bueno, el primer año, más de la mitad de las empresas que se instalan, ya no funcionan. Y para el quinto año, menos del 10%. Por experiencia de lo que he visto, bueno, sin duda, siempre el principal problema va a ser el propio emprendedor, ¿no? Tus cualidades, tus ganas, tu tiempo, etcétera. Otras, y es muy común también en México, las asociaciones, las sociedades. Yo, muchos de nuestros clientes son empresas, son pymes, y vemos muy comúnmente eso, y no sé, yo creo que no sé si es parte cultural o qué pasa, pero las asociaciones, siempre hay un factor de play, de play entre los socios, ¿no? Entonces, si te vas a asociar, ten mucho, 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 mucho cuidado con quien lo estés haciendo, ¿no? Son dos de los factores que yo te puedo decir de inmediato. Mira, yo te voy a dar uno, y es por experiencia. Nosotros en Neurona Digital, que es una escuela de marketing digital, y tenemos la estación de radio y demás, somos dos socios, Efraín Mendicuti y yo, y no ganamos nada todavía en dinero. A lo que quiero llegar es, el peor enemigo del emprendedor, es su sueldo. Porque de repente ella quiere desordenar a la vaca, pero no está lista, ¿no? Y a mí me ha tocado ver a muchos emprendedores que facturan 100 mil pesos y se dan la vida de, se compran, o sea, no se compran un carro, pero yo invito, se van a Acapulco, ¿no? Y como que ya llegaste a la super meta, pero realmente fue un paso el que diste, ¿no? Entonces, y creo que va de la mano con lo que decíamos en el inicio. Neurona Digital, por ejemplo, va a ser rentable, pero el objetivo principal es generar un ecosistema de conocimiento continuo, ¿no? ¿Queremos ganar dinero? Claro, ¿lo vamos a ganar? Por supuesto. ¿Urge ganarlo en este momento? Ah, más o menos. Pero tenemos que aguantar vara. ¿Por qué? Porque no podemos ordeñar a la vaca ahorita. Solita nos va a dar los huevos de oro. Entonces, yo creo que ese es el mayor peligro del emprendedor. Querer ya elevar su calidad de vida sin realmente tener un ingreso continuo, ¿no? Y yo creo que hay que mantener los pies en la tierra, en el sentido de, por ejemplo, a mí algo que me da mucho orgullo de mi persona es que yo tengo la misma calidad de vida de hace 3, 4 años y tengo más negocios, ¿no? Y tengo amigos que ganan menos que yo y su calidad de vida es mucho mayor. Cada quien sus prioridades, ¿no? Muchas veces para los hombres en particular nuestro punto de valía es cuánto dinero tenemos o cuánto gastamos. Entonces, yo creo, reitero, el mayor peligro para mí es el sueldo del emprendedor. No sé qué piensas. Sí, y en segundo, ¿sabes qué? Son el equipo. El equipo es clave, como ya lo habías mencionado. Sobre todo, tener muy claro hacia dónde vas. O sea, ¿todos están en el mismo carro o no están en el mismo carro? Y eso va para el salario también, O sea, puedes tener un cofundador que al segundo año, oye, ¿sabes qué? Mira, pues yo ya quiero ganarme aquí una buena pasta. Y tú, pero la pasta, ¿de dónde la vamos a sacar? O sea, entonces tiene que tener, que haya ese, que todos estén en el mismo carro, eso, pero, pero montados, o sea, y bajo contrato. O sea, eso es, y algo que no tienes que, no tienes que poner un abogado entre medio, pero sí poner ahí, mira, en el primer año vamos a comer, pues pan y agua. Y en el segundo, pues tal vez le pongamos maruchán. Y en el tercero, pues, no sé qué más decirte, espagueti tal vez, ¿no? Pasta. Pero ponerlo, o sea, para que la gente ya, una vez que lo plasmes, ya firmado, ya está ahí, ya, ya entiendes hacia dónde van, ¿no? Tercero, el mercado. El mercado es súper importante, creo que no tocamos ese, ese, ese tema, pero ahorita lo, lo tocamos brevemente. El, el mercado es súper importante, porque es, te va a decir si tu producto está lo suficientemente maduro para ir a venderlo. Y el emprendedor a veces se empeña, se empeña, se empeña, sacas el producto, y no hay un, no hay un encaje en el mercado. Y cuarto, te diría, que son la red de contactos, también muchas veces es importante, es importante hacer networking, es una pieza esencial, y los mentores, los mentores también son clave. Si no tienes esas personas que ya lo han vivido, que ya han sufrido, si no tienes eso, pues, es muy difícil que vayas a poder tener esa visión amplia, ¿no? Gracias. Por allá, el del micro. Tú tienes el micro. Hola, hola. Hola, mi nombre es Cecilia Cortés, este, yo soy diseñadora gráfica, estoy empezando con dos amigas, una empresa de diseño web, y yo lo que les quiero preguntar es, bueno, yo me he encontrado con la situación de que, evidentemente, siendo diseñadora, yo necesito el apoyo de programadores, ¿no? entonces, he conseguido algunos, este, que son buenos, pero el problema, yo no sé si no calculan sus tiempos, yo no sé si tienen mucho trabajo, yo no sé qué es lo que está pasando, pero, me dicen que me entregan el viernes, y me entregan al siguiente viernes, ¿no? Entonces, digo, obviamente, uno da la cara al cliente, y pues, ¿cómo le haces para decirle, oye, pues es que mi programador, no sé, se fue de vacaciones, o sea, no sé cómo enfrentar esa situación. De esas, me las sé todas, bueno, más bien me he pasado por todas, y no me sé. Va a escribir un libro pronto, ¿eh? Gracias. De veras, ese ha sido mi peor talón de Aquiles, en toda la historia. ¿Qué te puedo decir? Mira, he tratado todas las técnicas, muchas, lo que más funciona, y más funciona en ese sentido, y luego también con corazón, es fomentar más la amistad en ese sentido, no sé, cuando metes métricas, tiempos, incluso incentivos negativos, es decir, si no me entregas en tal tiempo, te voy a castigar y demás, ni siquiera eso funciona. Entonces, lo que más me ha funcionado, es llegarle al corazón, o sea, tratar de hacer una empatía, yo tengo formación más técnica, fui programador en un momento, entonces, sé qué es lo que puede agradar, sé qué puede platicar, nos vamos a echar una película, si el tiempo que se va a perder él, navegando, o perdiéndolo, jugando fútbol, etcétera, prefiero mejor, vamos a echar una película, vamos a comer, y ahí estás medio trabajando, ¿me entiendes? No hay fórmula, eso que tú comentas, es un grave, grave problema en México, la verdad es que es generalizado, y desafortunadamente, creo que va a traer grandes consecuencias después. Porque, así como tu despacho, muchos están empezando a tener muy mala imagen, y varios, hay varios que tienen ese problema, de que después clientes, difícilmente les empiezan a creer, ¿de acuerdo? Es realmente un martirio, no te puedo decir más, yo lo más lo que te puedo decir es, bueno, a ver, me solidarizo con su sentir, con su pensar, con todo lo que hay que te distrae ahora, comparto con él, y bajita la mano, pues te lo vas chambeando, ¿no? Poco a poco, poco a poco, no hay, de verdad, por más que castigues, y creo que todos sabemos, hemos castigado, ¿qué hora me vas a pagar? y te voy a demandar, y te encuentras a miles de gentes en los despachos, y no pasa nada. Gustavo. Bueno, yo lo que te recomendaría, estoy experimentando apenas, no lo he logrado, pero yo espero encontrar una fórmula, porque yo creo que todo se puede sistematizar, creo que inclusive, tener un buen programador es posible, yo sueño con eso. No digo que sean malos, simplemente, por alguna razón, es un poco difícil a veces, pues encontrar a alguien disciplinado, de que entrega tiempo, yo estoy experimentando con un modelo, que es el DIS, que es un modelo de conducta, son tests, y voy a encontrar, no, 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 es un modelo de personalidad, y yo espero encontrar un perfil de DIS, que cumpla los, los perfiles, el perfil que yo estoy buscando, porque creo que sí es posible, es decir, los programadores por naturaleza, son personas muy analíticos, entonces, si tenemos a alguien que sea suficientemente analítico, y al mismo tiempo, suficientemente empático, en entender realmente, en ponerte en los zapatos de los clientes, ese va a ser el perfil ideal, ¿no? Ahora, eso suena, suena bien, digamos, en palabras, pero, creo que una de las claves, va a ser también, lo que he mencionado yo hace rato, es decir, invertir tiempo en entrevistarlos, invertir tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, literalmente, es decir, si tienen que estar contigo una mañana entera, haciendo pruebas, demostrando que saben, y que además, tienen buena actitud, creo que, eso es lo que yo haría. Yo tengo, entiendo tu situación, de dar la cara con el cliente, porque, pues, ¿qué le dices? Fíjate que, cuando, inicié la network de click diario, que después se lo vendimos a Fox, nos dimos cuenta, fue el auge de Hi5, que eran los widgets, los skins y demás, y yo la verdad es que me metí, a entender, a nivel conceptual, cómo era ser una app, de las, bueno, los widgets de esa época, ¿no? Y, entendí que había una etapa de diseño, programación, este, subirlo y demás. Lo que yo entendí es, y lo que te recomiendo es, no te cases con un solo programador, y que sepa que está compitiendo con los demás. Y, curiosamente, cuando trabajas con un programador que no está en México, te da más prioridad. Yo me he dado cuenta de eso. Entonces, ¿sabes qué hago? Me llega un brief, le copia los cinco, les digo a qué horas lo necesito, claro, lo necesito un día después, pero me pongo un colchón, y el que conteste, o dos de los que contesten, veo con quién me voy. Pero los copio en copia oculto, y para que sepan que están compitiendo, y se los digo. Entonces, al no tener el negocio seguro, le echan más ganas. Eso es lo que a mí me ha sucedido. Ahora, no te estoy diciendo que sirve jugar con dos, yo he metido hasta cinco, y solo me manda a veces uno o dos, a veces. Pero curiosamente, y digo, no quiero ser malinchista, pero hay muchos programadores que te atienen mejor porque estás en México, y ellos están en Chile, o están en Colombia, porque están en otro país. Entonces, yo creo que, es como en el amor, o sea, perdón, pero cuando a la novia o al novio ya sabe que te tienes súper amarradito, algo cambia. Entonces, que no sepa, digo, no hablo del amor, pero el proveedor, ¿no? Que sepa que hay un factor de riesgo y que él solito se quita la oportunidad. No lo castigas, solito se la quita. Entonces, a mí me ha ayudado eso, e incluso he llegado a hacer eso hasta con diez proveedores simultáneamente. Y te hablan, ya lo mandé, ya lo mandé, y yo me acolchono, ¿no? Entonces, tienes que crear un proceso. Si sabes que, y medirle el agua a los camotes, medirle al programador, si le pido el lunes, me va a mandar el martes en la mañana, pero yo lo necesito para el jueves. Entonces, creando procesos y poniéndolos a pichear, a competir, te va a ayudar. Yo lo he hecho, a mí me ha funcionado muy bien, tuve la oportunidad de hacer más de 60 aplicaciones de Facebook cuando estaba en Fox, y sacaba cada una, pero no me comprometí con ningún programador en exclusiva. Pero sí es desgastante, o sea, tenía alguien que me ayudaba a administrar eso. ¿Quién me va a sacar? Adelante. Hola, yo me llamo Daniel y estoy cocinando algo que se llama pendulario, que se va a dedicar a creación de podcast y video podcast. Estoy un poco en desacuerdo, no sé cuál es tu nombre, perdóname. Venga. Ángel. 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 Ángel, perdón, Ángel. En cuanto a la tropicalización de las cosas. Y te lo digo porque estuvo el señor Bazán acá diciendo que hay que innovar y no hay que copiar. Esto del video blog que hacen, por ejemplo, el Whatever Tomorrow, ya existía en Estados Unidos hace unos tres años. Entonces, traerte esas ideas, y lo estoy diciendo principalmente porque la conferencia se llama Emprendedores en la red, ¿no? Yo viéndolo en lo que yo voy a realizar, no me agradaría tropicalizar algo en cuanto a lo del idioma, que lo hagamos en inglés. La recomendación, claro, ¿verdad? ¿Cuántos son los millones de usuarios de internet? 35 millones de usuarios que tienen acceso a internet en México, más todo lo que tiene en Latinoamérica. El segundo idioma mayor hablado en el mundo es el español. ¿Por qué enfocarnos al inglés cuando hay un mercado que es bastante abierto todavía en Latinoamérica y que España, por ejemplo, se lo está comiendo? Ejemplo, estuvo ayer, acá en el stage principal, Julio Alonso, el director de Weblogs, que empezó con uno, se ataca y ahora tiene 51, incluyendo 7 corporativos y que, yo tenía planeado, voy a hacer un blog de tecnología en español para mexicanos, ¿y qué va saliendo? Que ayer presentas Ataca México. Dices, entonces, tienes que enfocarte en el público, sí, regional y adelantarte a otras cosas que hay. Yo no creo que sea la triple ocasión y otra cosa más para compartir con todos los demás. Jorge Camil, el, anteayer, dio una empresa, no, una conferencia que se llama Emprendedores de Software Libre o algo por el estilo. Él daba algunos puntos interesantes y en cuanto a esto del programador, yo te comentaría, él decía, ¿qué no hacer? Decía, no dejar gente mala. Si la gente es impuntual, quítala. Dice, no perder el piso con la idea y el mercado. Dice, no pedir financiamiento más del que necesites. Y de hecho, puse una pregunta en Twitter acerca del financiamiento. Ustedes, ¿qué recomiendan para el financiamiento? Julio Alonso no recomienda irse con los shareholders, con los inversores, porque, no sé si conocieron Mobas TV. Fue un proyecto español que se dedicaba a hacer blogs diarios de 5 minutos de tecnología. Fueron exitosos por 4 años, hasta que, en 2008, con la crisis, tuvieron que cortar porque con los inversores se comprometieron mucho. ¿Ustedes, qué recomiendan ahí con los inversores del financiamiento? A ver, del ponchipaquete de preguntas. De entrada, te voy a decir, un Jedi no hablan absolutos. Depende. O sea, lo del inglés no es un absoluto, es una recomendación. O sea, no tiene que ser a fuerzas así. Ahora, yo no creo que innovar es crear cosas que no existan. Yo creo que innovar, o sea, y olvida la palabra tropicalizar. Tú puedes crear algo totalmente diferente que en esencia es igual, pero con variantes. Si Starbucks hubiera pensado que había muchas cafeterías que para qué habría una, entonces no existiría. Entonces, mi punto es, no hay nilo negro, pues. No hay siete pasos tal cual que con notaría, ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que depende. O sea, depende. Y las demás preguntas, híjole, no me acuerdo de todas. El financiamiento, cómo conseguir capital. Ustedes. A ver, lo del financiamiento, ahí lo único que te pediría es amigos. Amigos, conocidos y tontos, ¿no? O sea, eso es la única manera. Lo demás, aquí en México no hay ahorita todavía un ecosistema. Lo de Mobus, pues mira, esta gente, sí, fueron muy buenos, pero si ellos hubieran agarrado sus finanzas y hubieran visto que eso no era escalable, se hubieran evitado eso. Se hubieran evitado mandar un post y decir que la gente les autofinanciara sus últimos seis meses de operación, ¿no? Entonces, y lo de la tropicalización, eso te lo voy a poner un ejemplo muy claro. Hay una empresa en Porto Alegre, en Brasil, que se llama Jera, tienen una aplicación que se llama Vikings vs. Zombies, Vikingos vs. Zombies, está completamente en inglés y es una empresa de Brasil, en primer lenguaje portugués, ¿sí? Son en casos muy concretos, ellos quisieron hacer un juego, ¿quiénes son los mayores consumidores de videojuegos? Y Latinoamérica está dentro de ellos, lo podrían haber hecho en español, pero ¿en qué lo hicieron en inglés? Y yo aquí lo tengo, y aquí lo juego. ¿Y por qué? Pues a mí no me importa que es en inglés, porque son cinco o seis palabras, ¿sí? Cuando se trata de un videoblog o contenidos, ahí sí que importa, ¿no? Entonces no aplica y como dijo, es un consejo nada más. O sea, entonces... Sí, hola, acá... Una última pregunta en Twitter. Tenemos una pregunta para Antonio. ¿Cómo diferenciar si entre el colaborador no trabaja porque no quiere o no se adapta o si es porque el líder lo presiona mucho? Híjole, de nuevo, yo tengo una relación, trato de tener una relación muy cercana con todos mis colaboradores. Realmente eso lo sientes, ¿no? Eso es indudable. Vaya, es meramente relaciones personales. Tú sabes la vibra que se siente cuando llegas con alguien a quien le causas opresión o algo, cómo te mira, cómo te observa. observas también lo que están haciendo cuando se supone que deberían de estar trabajando. Realmente es... No hay disciplina en ello. Yo considero que es mucho y propiamente feeling. Definitivamente eso lo notas y también, como lo mencionó Engen, en un principio debes ser muy humilde para también aceptar cuáles son tus errores y corregir rápidamente. Y esta es para Gustavo. Nos pregunta Aldo Luna. Tengo un empleado colaborador que es capaz pero es flojo. ¿Qué hago? ¿Lo cambio? ¿Lo quito? ¿Le quito responsabilidades o lo motivo? Bueno, es que es muy compleja la pregunta. No se podía responder ahorita. La gente de Manager Tools tiene yo creo que 20 podcasts en el tema de cómo dar feedback a un empleado. Entonces yo creo que en este caso lo que hay que hacer es bueno, tener muy claro qué es lo que tú quieres que haga la persona, saber darle las instrucciones pero es un tema muy extenso. La verdad es que sí sería como complejo tratarlo en tan poco tiempo. Pues es factor humano. Las personas no son números pero para nada. Entonces todos tienen diferentes problemas. En la mañana sus esposas, su vida cambia. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que es muy sencillo poner tiempos. Por ejemplo, algo que hemos implementado en Neurona es planes de 90 días. Y ellos los arman. Planes de 90 días con metas y solito se corre o solito se queda. Pero cuando no es claro y es como por feeling o porque te cae bien, pues ahí va a estar. Pero, pues no sé, yo creo que a lo mejor esa persona no se siente parte de algo trascendental. Además, en una organización con pocas personas puede funcionar el feeling pero cuando ya son empresas de 200 y bueno, se nos acabó el tiempo. Una más. Una más o ya. Ok. Pues muchas gracias por haber asistido a esta mesa, los que nos están viendo desde el stream y bueno, despedimos a Claudio, Engel, Gustavo, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias por tan distinguida presencia, Claudio, Engel, Dulce, Gustavo. Les pido un fuerte aplauso para este gran panel, por favor. Gracias.